¿Qué es el Dr. Bosco Mendoza y el Dr. Iván Falcón? ¿Qué es el Dr. Bosco Mendoza y el Dr. Iván Falcón? ¿Qué tiempo de recuperación te será? Yo creo que este año desgraciadamente se le acabó. Él pues estará listo para lo que será la pretemporada del próximo año y pues irá poco a poco haciendo algunos trabajos pero sin arriesgar absolutamente nada. ¿Sobre Matías Ollola? Matías. Matías tenía una fractura del cúbito en el antebrazo izquierdo y tenía una fractura del cuarto metacarpiano, eso es en la mano, en su mano derecha. Lo cual pues hubo que operar las dos. Quizás en otras circunstancias o tratándose de un paciente que no sea deportista de élite quizás hubiera podido evitar en algo operar el antebrazo izquierdo, por eso hubiera necesitado estar enyesado pues mes y medio o dos meses. Y pues obviamente él también quiere recuperarse lo antes posible y todo, entonces eso fue lo que decidimos junto con él pues que era mejor solucionarlo de esa forma para que él así pues en poco tiempo pueda volver. Tan poco tiempo como esperar a retirar los puntos y todo en ocho o diez días y luego pueda volver a entrenar y todo. Doctor, en cuanto al tema de Rúz Beloyola, ¿él qué tiempo permanecerá en la clínica y en qué tiempo podrá empezar con el trabajo de recuperación? Él estará aquí en la clínica hasta mañana, pasado mañana como mucho y la recuperación la empieza enseguida. Es un plan determinado de movimientos pasivos inicialmente, etc. Es algo progresivo, que eso se irá viendo poco a poco de acuerdo a la evolución. ¿En el tema de Matías Ollón? Como lo comenté, él a los ocho o diez días quitaremos los puntos y empezar a entrenar. ¿En cuanto al ánimo de los dos jugadores, cómo usted lo ha visto? Los dos muy bien. Rúz Beloyola es un muchacho más joven y todo, pero sin embargo está muy tranquilo. Muy tranquilo, lo único que piensa es envolver, pero pues desgraciadamente en su mejor momento le ocurrió esto. Gracias. Gracias. Gracias.